Hola, en este video voy a estar hablando de las medicinas que tomo y la otra enfermedad es que tengo menos lupus. Las enfermedades que tengo son lupus, cataratas, la presión del sangre alto y alto colesterol. Las medicinas que tomo son Cellfet, 2000 mg al día, Boyce Cal, 1000 mg al día, Hydroxychloroquine, 400 mg al día. Famotidine, 40 mg al día, Zumbacitin, 20 mg al día, Lysinacril, 10 mg al día, Prednisone, 5 mg cada otra día. Las cremas que pongo es Forzapec para la marca roja en mi cara, 2 veces al día. Clydemexin, es por los granos que salen, los granitos que salen en mi cara, 2 veces al día, y las gotas que tomo por mis ojos, es Dalekin por la presión de mi ojo que tengo. Es todo lo que tengo que decir, y si me olvido unas medicinas o otras cosas decirlos, debería estar en este video, lo digo en otros videos, y no se que videos voy a hacer, pero voy a pensar en eso, y lo voy a poner acá en Youtube cuando están listos. Gracias.